Fuertísimo. Así es lo que está sucediendo en torno a Masterchef Celebrity y Rocío Marengo a pocos días del final de la segunda temporada del reality de Telefe. Y es que después de varios meses, la rubia volvió a hacer referencia a su paso por el programa, dejando en claro que fue una experiencia no muy agradable para ella. Pero esta vez fue por más, y lanzó una durísima acusación contra Germán Martitegui. Fue en Implacables, el ciclo que lleva adelante Susana Roca salvo a través de la pantalla de Canal 9, donde volvió a hablar al respecto. Si a mí, como dentro de un juego, me humillan y sale el aire, no digo nada. Ahora, si me humillas y no pones nada, quedo como que lloro, porque pasó una mosca volando, manifestó la rubia, sin guardarse nada. Fue allí, donde inmediatamente volvió a la carga. Donato y Betular tienen más el perfil de jurados buenos, pero al que se le pasaba la mano con las cosas que me decía, porque no es actor, es Martitegui. Porque en su personaje de Hacerme Llorar, se le pasaba la mano. Una vez él me gritó, cállate y cocina. Pero eso al aire no lo pasaron, afirmó contra Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado del reality de cocina. Horas antes, Rocío Marengo se refirió al tema delante de Juana Viale, asegurando que llegó a sentirse maltratada. A mí, me gusta trabajar en los realities, porque me puedo mostrar cómo soy, no tengo vergüenza. Tengo mis cosas buenas y malas, yo muestro todo. Si me quieren me quieren, y si no, es lo que hay. Me pareció que acá en Argentina, no tenía manera de crecer o de avanzar. Es como que ya me habían puesto ese personaje, y lo que hacía daba lo mismo, porque yo tenía mi fin. A mí, me gusta estar en formatos donde uno puede hacer, cuando ya tenés tus límites, como que estás en una novela. Yo siento que acá, trabajé en una novela donde me afectó un montón. Sostuvo. Cuando terminé el programa, sentí que había terminado, con una relación tóxica, que te sentís fea, mal, así me sentí yo, oscura. Ahora empecé con Marcelo, y me siento con pilas, porque estoy con una producción que te motiva, si te equivocas no importa. Hoy siendo que volví a ser la Rocío que era, me dolió, siento que no me lo merecía. No me merecía una edición así, me sentí muy maltratada. No ponían al aire cosas espontáneas, que surgían. Mostraron una Rocío que no era, yo me creí, lo que estaba viendo. Y no es así, yo sigo siendo la misma. Yo lloraba, porque me decían barbaridades, que después no salían al aire. No lloraba, porque me decían que faltaba azúcar o sal. Lloraba, porque me llevaban a un nivel de presión, que me sentía mal. Maltratada, sentenció Marengo.